El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tomó medidas drásticas por el robo de combustible al inicio de su gobierno. Notimex, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa de pensiones para el bienestar de las personas con discapacidad en Tlapa, Guerrero. En una de las regiones más pobres del estado, la montaña de Guerrero, anunció que se entregarán apoyos de 2.550 pesos bimestrales, a un millón de personas con discapacidad. Sin embargo, pidió paciencia, pues reconoció que hay dificultades para la entrega de los programas por retrasos en el Censo del Bienestar. ¿Qué está costando la aplicación, la instrumentación, el que les llegue el apoyo? Porque queremos que se entregue el apoyo, de manera directa y así queremos que todos los apoyos lleguen de manera directa, con una tarjeta como esta. Cada beneficiario va a tener su tarjeta y solo de manera personal. Nos está llevando tiempo pero es mejor, se está haciendo un censo porque no queremos entregar el dinero a ninguna organización, no queremos intermediarios, no es que démelo a mí y yo lo voy a entregar a la gente, no primo hermano, lo que diga a mi dedito, dijo López Obrador, 2019 será año de Emiliano Zapata, Anuncia AMLO habló también del robo de combustibles, dijo que decidió tomar medidas drásticas al ver que en los primeros días de su gobierno continuaba el robo de gasolinas. Cuando llegué al gobierno, desde los primeros días me empezaron a informar de que se robaban un promedio de 800 pipas de gasolina diariamente, hasta que me colmaron el plato y dije se acabó. Ahora tenemos presiones, resistencias, pero a ver quién se cansa primero, indicó López Obrador. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, lo acompañó en el evento, pero tuvo que interrumpir su discurso ante los abucheos en su contra. Quiero compartir con todos los presentes la alegría, la emoción de que usted haga su primer visita a Guerrero y que sea aquí en Tlapa, en el corazón de la montaña, aquí en donde hay por supuesto, hay pobreza, hay riqueza en nuestra gente, manifestó Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. El presidente intervino y pidió respeto y realizó una votación a mano alzada en la que aseguró, hubo empate, por lo que pidió que permitieran al gobernador terminar a su discurso. Hay que portarnos bien, ya acabó la campaña, ahora es el gobierno y tenemos que ser respetuosos de las autoridades. Levanten la mano los que no quieren que hable el gobernador, la mayoría levanta la mano, bájenla, que levante la mano los que sí quieren que hable el gobernador, casi nadie levanta la mano, es un empate, va a terminar de dar el mensaje de bienvenida el gobernador de Guerrero, me canso ganso, expresó López Obrador. Tras estas palabras, el gobernador pudo concluir su mensaje sin más oposición. AMLO planea feria en Santa Lucía para vender aviones El presidente López Obrador también habló de su decisión de llegar en carro al evento, a pesar de estar ubicado a casi 8 horas de distancia de la Ciudad de México, no tengo avión, ni quiero subirme a aviones privados, ni helicópteros, me tengo que ir por la carretera, ¿Por qué voy a seguir visitando los pueblos por carretera, a ras de tierra, porque me vengo dando cuenta de cómo están los pueblos, cómo están los caminos, si llego en helicóptero, nunca me entero de nada, comentó López Obrador. Durante el recorrido por carretera, el presidente se detuvo en varias ocasiones a interactuar con la gente que lo esperaba en la carretera. En sus redes sociales, compartió un vídeo en el que mostró que en el municipio de Chinantla, Puebla, se detuvo a dialogar con un grupo de jóvenes sobre el programa de becas. Todos los estudiantes de bachilleres, preparatorianos, que estudien en el colegio de bachilleres, en escuelas técnicas, en educación media superior van a recibir 1.600 pesos cada dos meses de becas, todos en el país, dijo López Obrador. Con información de Carolina Altolagui, Rey Ramlo Andrés Manuel López Obrador Guerrero, seguir leyendo. Localizan sin vida a estudiante de la UACM. ¡Gracias!